Hoy os traigo las compras que he hecho durante el mes de mayo después del resacón del día del libro. Konnichiwa, yo soy Hinami y te doy la bienvenida a mi canal. Pues empezamos con una obra que tenía muchas ganas de tener ya este segundo tomo, Tochotomo, porque es gordísimo, tiene más de 450 páginas y es una precuela, bueno no es una precuela de Tokyo Revengers, pero es el predecesor a Tokyo Revengers, es de Ken Wakui obviamente y prontito seguramente os traeré la reseña al canal porque le tengo unas ganas tremendas de terminar de leerlo. Así que si eres fan de Wakui estate muy muy atento, atenta al canal porque prontito os traeré la reseñita. Y continuamos con La Nobleza de las Flores, el número 1 de Milky Way, este lo compré en el manga de Medianoche de Milky Way Ediciones y bueno, la verdad es que aunque tiene una sinopsis un poquito común, le he querido dar una oportunidad. ¿Y por qué digo que tiene una sinopsis común? Porque es lo típico de una chica buenecita, conoce a chico malote y se enamora, pero resulta que no es tan malote como parece. Pero como tiene muy buenas reseñas, pues tanta gente junta no puede equivocarse, así que he decidido darle una oportunidad. En Japón llevan 11 tomos y es una obra que sigue abierta. Y continúo con Los viajes de Nicola por el mundo demoníaco, el 1, el 2 y el 3. Me he hecho con los tres primeros tomos. Es una obra que ya me llamó la atención cuando salió en diciembre, de hecho en el vídeo de compras manga del manga Barcelona, justamente te hablo de esta obra. Estuve dudando entre el tomo 1 de esta y otra. Al final me cogí la otra. Si quieres saber cuál es la que competía, tienes que irte a ver el vídeo. La verdad es que eran temáticas completamente distintas y en aquel momento me apetecía mucho más la otra. También tengo que decir que todavía no me la he leído. Pero es como que igual que para leer un tomo tengo que estar en un estado de ánimo concreto, pues para comprar lo mismo. Habrá a veces que me apetezca comprar unas cosas y a veces otras. Y voy a ver si tienen los marcapáginas. Este ni los he abierto. Porque a veces, claro, los marcapáginas vienen con las primeras ediciones. Y... ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí que tiene! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Este por lo menos tiene. El 1 tiene. Voy a ver el 2. ¡Ay! ¡Qué portadas más monas, eh! Es que son preciosas. Son súper bonitas. A ver, a ver... ¡Ay! ¡Me gusta un montón la portada! Y el tercero supongo que sí que vendrá porque este es más reciente, así que... ¡Oye! ¡Es que! ¡Es que está bonita! ¡A ver! ¡Me encantan! ¡Me encantan! La verdad es que me parece una historia súper... ¡Cookie! Bueno, no sé si es cookie o no. La historia, el dibujo en sí, me parece muy muy cookie. Y... ¡No sé! Me llama mucho la atención. Tengo muchas ganas de leerla. Así que... Ya te iré contando. Es que, no sé, este tipo de obras así, tipo más cuentos... Que es que me llaman tanto y a mí con eso ya me ganan. O sea, tenemos este caso. Que es el de Milky Way. Y luego está así el verde y de oso con ese formato tipo cuento de tapadura. Es que... ¡Brutal! Y con el pedido de Milky Way venía este tríptico póster... Con las primeras hojas del nuevo manga de Shuto Shimi. Que, bueno, ya sabéis, autor de obras como Las flores del mar, Welcome back Alice, etc. Y aunque parece bastante interesante, yo a priori no me la voy a hacer. Tengo muchos frentes abiertos. Así que de momento esta obra no va a entrar en mi colección por ahora. Es una obra que en Japón ya está cerrada con nueve tomos y trata sobre un intercambio de cuerpos. No sé, pinta interesante, pero yo de momento, como ya digo, no la voy a tantear. Y sigo con brutal confesiones de un detective de homicidios, el número dos. La verdad es que me gustó muchísimo la primera... el primer tomo de esta obra, que es un poquito gore y tal, pero está bastante interesante, así que no podía dejar pasar la oportunidad de comprar otro tomo más. Kitsune lleva editados aquí en España cuatro tomos, en Japón son cinco, así que ya prontito cogeremos el ritmo japonés y ya sabemos que cuando eso pasa, pueden pasar muchos meses, así que no tengo prisa por ponerme al día con esta obra, pero bueno, poquito a poco voy a ir adquiriéndola a medida que me vaya pareciendo interesante. Y sigo con The Killer Insight, el cuatro y el cinco, esta obra que también es de misterio, suspense, pensé un poquito en la línea de la anterior que comentaba, y de esas que a mí tanto me gustan, si veis otras obras, otros vídeos míos ya me iréis conociendo un poquito. Así que me he hecho con estos dos tomitos que está licenciando Panini, esta obra está finalizada con 11 tomos, así que bueno, no tengo mucha prisa en irla comprando, pero iré poquito a poco con ella, no creo que se descatalogue ninguno de estos tomos, así que pues nada, chino chano, como se suele decir, poquito a poco iré, ya casi con esto estoy a la mitad, o sea que perfecto. Pues esto han sido mis compras del mes de mayo, ocho tomos en total, dos obras nuevas que empiezo y otras que continúo, y además termino de ser Tig el queso, la verdad es que tenía tantas ganas, llevaba meses detrás de querer comprarme este segundo tomo, así que estar atentos al canal, como comentaba, porque pronto os traeré la reseñita de la obra de Ken Wakui, ya no me caben en la mano. Así que si te gusta Tokyo Revengers o te has leído 6x5, que también es de Ken Wakui, no te pierdas la reseñita que voy a traerte al canal de Desert Eagle. Pues hasta aquí han sido mis compras del mes de mayo, dime en comentarios qué te han parecido y qué te has comprado tú este mes, o qué te vas a comprar, porque todavía faltan días para terminar el mes. Si no sabes qué comprarte, también tienes mi vídeo de novedades manga, donde hablo sobre todas esas obras que van a salir durante el mes de mayo, ya sean tomos únicos, tomos número uno o finalizaciones de obras. No hablo sobre las continuaciones porque sería un vídeo kilométricamente largo y eterno, y eso no podría ser. Si te ha gustado el contenido, hazmelo saber suscribiéndote, dando like y compartiendo con tus amigos. También puedes unirte como miembro del canal, igual que hicieron Mauricio Ramón, a quien les mando un súper abrazo desde aquí. No marikato gozaimasu, matane!